Vladimir Klitschko es un activista en esta guerra sangrienta que disputan contra Rusia. En estos momentos pidió un boicot de todo el mundo occidental contra los atletas rusos. Esto incluye al campeón semipesado de la AMB Dmitri Vivol, quien chocará el 7 de mayo contra la superestrella Canelo Álvarez en el Team Mobile Arena. Según Klitschko, todos deben unirse para sancionar a Vivol y a todas las personalidades rusas. Esto no tiene nada personal contra los atletas, sino más bien contra la política de Rusia. Todos los representantes rusos en este caso deben ser sancionados, porque de esta manera le mostramos a Rusia que el mundo está en contra de su guerra sin sentido. Fueron las palabras de Vladimir Klitschko. Los comentarios de Klitschko hacen llegar una vez que todas las organizaciones se han unido para sancionar a Rusia. La OMB, el CMB, la AMB y la FIB se han unido para negarse a realizar combates con y sin título en Rusia. La AMB ha ido tan lejos como para eliminar temporalmente a todos los luchadores rusos de su ranking. La organización también ha insistido en que prohibirá que cualquier peleador ruso ingrese al ring con la bandera de su país. Otro campeón que podría estar en peligro es el unificado Arthur Beterbiev, quien hace ojitos para pelear contra Joe Smith en una pelea de unificación. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.